Gracias por sus donaciones. Tengo que hablar con ella. Donaciones para la reforestación. Háganlas aquí mismo. Tammy, ¿podemos hablar? Por supuesto, Barbie. Siempre tengo tiempo para ti. Voy a ser honesta. Fue algo raro al principio, pero ahora estás molestando a mis amigos. ¿Hay alguna razón por la que hagas esto? ¿Que haga qué? Gracias por la donación. P.A.C.E. Ah, copiarme. O al menos lo que crees que soy yo. Solo hago lo necesario para que me noten. Y gracias a mi nuevo look, me están notando. Pero no puedes fingir que eres yo. No soy tú. Soy una mejor tú. No puedes ser una yo mejor que yo. Pues ya lo soy. Hola, gente. ¿Qué te parece un mani pedi gratis, nena? Porque ya me conocen. Siempre estoy haciendo cosas lindas por todo el mundo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cree que eso es lo que hago? Mira el lado bueno. Escuché que reunió mucho dinero para la ceremonia. Y todo se debe a que quieres ser como tú. Barbie. ¡Acompáñanos! Puedo ver desde aquí que tus cutículas son un desastre. Pobrecita. Aunque todos los estudiantes contribuyeron para este maravilloso evento, le debemos un agradecimiento especial a Barbie. Digo, Tammy. Tammy. ¿Cuántos árboles? Denle un aplauso a Tammy. ¡Ay, gracias! ¡Ay, se los agradezco mucho! ¡Ay, qué fascina! ¡Te amo a ti, te amo a ti! ¡Los amo a todos ustedes! ¡Guau, Tammy! ¡Felicidades! Lograste plantar muchos árboles. Fue excelente. Ser tú es mucho más divertido de lo que esperé. Me alegra que te hayas divertido. Pero, ¿no crees que es hora de que vuelvas a ser tú misma? ¡Ajá! ¡Yo misma! ¡Supéralo, Barbie! ¡Esta soy yo! ¡Para siempre! ¡Au! ¡Ay, qué maravilloso! Sí, sí. Es un bosque muy bonito. Pero, ¿por qué paramos justo aquí? ¿Dónde está el hotel? No necesitamos hotel. Tenemos el camper nuevo de los Roberts. ¡Bien! ¡Vamos a ver qué sabe hacer! ¡Guau! ¡Súper cool, eh! Acampar así será muy fácil. Hay que preparar el campamento. Y aquí es donde dormiremos. ¡Excelente! Barbie, tenías razón. Una tarde en la naturaleza es lo que necesitaba para relajarme antes de la competencia de mañana. ¿Quién está lista para la fiesta? Este jacuzzi me encanta. ¡Ay, no! No te molestes con eso. ¿La cocina? Es importante si queremos cocinar la cena que trajiste. ¿Quién dijo que la vamos a cocinar? ¿Barras de granola es todo lo que trajiste para que comamos? Son deliciosas y altas en proteína. Pero ni siquiera hay suficiente para todas. Pues las compartiremos. Es lo que hacen las amigas, ¿no? Pido la de fresa y kiwi. ¿No es el mejor viaje de amigas? ¡Sí! ¡Pescar! ¡Excursión! Y si haces menos ruido, vas a asustar a los peces. Creí que era nuestro estilo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Excursión! No es lindo. Hay que disfrutar el momento y... ¡Pico uno! ¡Necesitaremos un bote más grande! ¡Es muy fuerte! ¿Qué? ¿Me ayudan? ¡A un claro! ¡Oh, no! ¡Estuvo cerca! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡A la cuenta de tres lo sacamos! ¡Tami, trae la red! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, espera! ¿Ahora? ¡Lo tenemos! ¡Pescamos uno! Lo logré. ¡Yo ayudé! Gracias, Tammy. Es lo que hacen las amigas. ¿Cómo se come? Es como sushi, ¿no? ¿Qué fue eso? Viene una tormenta. Hay que salir del lago. Lluvia, lluvia, escucha tú. Haz que nieve en Malibú. ¡Mira! ¡Nubes de tormenta! ¿Nosotras lo hicimos? No puedo creer que funcionara. Hay que seguir bailando para que las nubes se acerquen más. Y luego les arrojamos el hielo. Lluvia, lluvia, escucha tú. Haz que nieve en Malibú. Mi teléfono dice que es por allá. Pues tu teléfono está mal. El mío dice que hay que ir por allá. ¡Oigan! Ahora no, Chelsea. Barbie y yo tratamos de resolver esto. ¿En serio tienen que ver esto? ¡Oh, no! Y de repente, nuestro amado camper familiar dio su último paseo. ¡Esto es mi culpa! Debí olvidar poner el freno de emergencia. ¿Qué les voy a decir a mamá y a papá? Lo entenderán. Nadie se lastimó. Solo fue un accidente. Los accidentes pasan. ¡Pero este fue un enorme accidente! ¡Nuestro camper! ¡Nuestro maravilloso camper! Tengo que arreglarlo. ¿Cómo? A no ser que tu mesada sea mayor que la mía. No lo es, ¿o sí? Estuve ahorrando lo de mi empleo en el parque acuático. Pero no creo que vaya a ser suficiente para comprar un camper nuevo. ¡Yo sé cómo conseguir el dinero! Esta es una idea muy loca. Tan loca que podría funcionar. Suponiendo que algún día lleguemos al frente de la fila. Oigan, familia del año, vengan al principio de la fila. Cachorrito, ¿crees que tú puedes superarme? Por favor, devuélvemela. Como sea, no necesito una tonta llave. Tengo el poder de la estrategia. ¡Déjenme salir! Peligro, alerta de intruso. No soy un intruso, soy un Reardon. Tienes suerte de que estés de visita. Corrección, intruso con actitud. Activando protocolo de protección. ¿Protección de qué? ¡Mami! ¡Debo llamar a mi mami! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ray! ¿Qué estás haciendo? ¿No se supone que irías a alimentar a los perros? ¡Estoy encerrado! ¡Esta casa me atrapó, mamá! ¡No te puedo escuchar! ¡Te escucho muy lejos! ¡Voy a colgar! ¡Ah! En vivo desde la hermosa Malibú, California, es la edición especial de Squabble, Squabble, Squabble. El programa que une a las personas, las hace pedazos y las reconstruye por completo. Mientras los pavos hacen gordo, 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 nosotros... ¡Guavos, guavos, guavos! Tenemos concursantes muy especiales hoy, amigos. Son las ganadoras del concurso de Familia del Año. Son Chelsea, Stacy, Skipper y Barbie Roberts. ¿La presión de ganar logrará que esta adorable familia comience una batalla de hermanas? ¡Guavos, guavos, guavos! O podrán unirse aún más para vencer y ganar un fabuloso cofre del tesoro. Primero, la carrera de burbujas. Lleguen a la meta o reventaremos su burbuja. ¡En sus marcas listas, fuera! ¿Qué están haciendo aquí? Entramos al concurso de la Familia del Año. ¿Pero cómo es que... Trevelyan Fink Noddle Reardon. Específicamente, dije que... Oh, bueno... Felicidades. Que la mejor familia gane. ¡Eso equipo Roberts! ¡Oh! ¡Papá! ¡Quieto! Hay que prepararnos para la entrevista con el productor de la Familia del Año. Lo siento, Skipper. Casi siempre estoy del otro lado de la cámara. ¡Oh! Estoy muy nerviosa. No me dejan de sudar las manos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo te cobro! Tranquila, lo harás excelente. Solo... Tienen que ser ustedes mismos. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Oh! Es la señora Stuffers. ¿La mascota de la clase? ¡Ah! ¿Cuándo la vas a devolver a la escuela? Es un hamster. La llevo el lunes. Es que se sale de su jaula. Pero no volverá a pasar. Lo prometo. Sabía que era un hamster. Esta vez quédate aquí por... ¿Ah? ¿Hay dos señoras Stuffers? Llegaron los camarógrafos. No sé qué está sucediendo, pero volveré en cuanto pueda para averiguarlo. No se metan en problemas, ¿ok? Muy bien, Familia Roberts. ¿Están listos para las entrevistas individuales? Ah, bueno. ¿Qué significa la familia? Pues... Lo es todo. Para empezar. Familia es que siempre tienes con quién jugar. Me da una razón para levantarme y dar todo de mí cada día. Es muy serio. Es muy cursi. Familia significa compartir. Bueno, si lo pides. Me acordé de ti, Barbie. ¡Chelsea! No puede ser. Ay, odio los ratones. No es un ratón. Es un hamster. ¿Ve? No, no quiero ver. Solo aléjalo. Y corte. Camerón, ya vámonos. Los Reardon nos esperan. Qué buenos pasos. ¿Listo para el gran desafío de mascotas? ¿Qué? ¿Qué? En idioma de gallinas, eso fue un por supuesto. ¿A quién le emociona la Semana del Espíritu? Para todos los novatos, soy Teresa, Presidenta del Cuerpo Estudiantil. Y esta es la Semana del Espíritu. Una semana de desafíos divertidos en la que competiremos por la deseada campana de la victoria. ¡Sí! Como siempre, nos enfrentaremos a nuestro archirrival, la secundaria Empire Coast, que ha ganado los últimos cinco años seguidos. Esperen un momento. ¿Qué esa no eres tú? ¿Y eso qué? Estuve ahí hace un año. Era mucho mejor escuela. Bien, sé lo que están pensando. ¿Por qué este año sería algo diferente? ¿Por qué este año tenemos al más inteligente, más fuerte, más rudo, el más buena onda, el mejor cuerpo estudiantil que esta escuela haya visto? ¡Sí! ¡Vámonos mejores! Excepto tal vez la generación del 96. Egresaron cinco medallistas de oro olímpicos, dos ganadores del premio Nobel y tres ganadores del premio de la Academia. Pero, ¿quién lleva la cuenta? Tendremos el mejor espíritu de la historia. Ahora, vayan allá, participen y vencen a la escuela Empire Coast. ¿Tami estudió en Empire Coast? Eso explica por qué nos odia. Ella no nos odia. Seguramente siente conflicto. Debe ser difícil cambiar de escuela, en especial si se sentía muy feliz en donde estaba. La mejor forma de superarlo es siendo feliz en tu nueva escuela. Y creo que lo logrará. Y podemos ayudarle a ver lo genial que es. Bien, estudiantes, empecemos con el primer desafío de la Semana del Espíritu. ¡El maratón de baile! Cuando suene el silbato, empezarán a bailar y seguirán hasta que ya no puedan bailar más. El último que quede en pie, gana. ¿Los equipos están listos? ¡Sí! Pero, ¿dónde están los estudiantes de Empire Coast? ¡No es tan lindo! ¡No es cierto! ¡Sí es lindo! ¿Quién es ese chico? ¿Lo dices en serio? ¿Es Warren Buffington? ¡Es el chico más guapo en la historia de la historia! ¡Es el mejor de la escuela! ¿O sea que es como yo? ¡No! Mamá buscaba los brownies. ¿Sí? No puedo entender por qué alguien quisiera hacer trampa. ¿Por qué no pueden esperar un día más? ¿Verdad? Son buenos. Pero no son tan buenos. Está bien si son buenos. Pero es la tradición. Así es. Y si hay algo que los Roberts hacemos bien, es honrar las tradiciones. Nadie tocará los brownies hasta la fogata de mañana. Descansen. Buenas noches, Barbie. ¡Oh, no! Oigan, oigan, ¿qué pasa? ¿Están bien? ¿Barbie? ¿Quién se comió los brownies? ¿Quién pudo haber hecho algo así? Mis historias de fantasmas dependen de los brownies. Ahora todo el viaje se arruinó. ¿Cómo podemos seguir viviendo? ¿Demasiado? Sí, algo. Tenemos que calmarnos y resolver el problema. ¿Cómo podemos resolver el problema si alguien se comió el problema? No podemos estar seguros. Tal vez alguien los cambió de lugar. ¿Por qué no repasamos todo lo que hicimos anoche? ¿Por qué me están viendo así? Barbie te vio a ti en el camper. ¿Te fuiste a dormir después de eso? Bueno, está bien. Volví a entrar. ¡Ajá! ¡Ella lo hizo! ¡No es cierto! ¡Lo juro! Pero... Me estaba costando trabajo dormir porque... Margaret, eso es mío. Pues ya saben lo fuerte que ronca su padre. No es mi culpa. Mi nariz no se acostumbra a tanto aire fresco. En fin... Decidí ir a ver los brownies. Y asegurarme de que Barbie los hubiera guardado bien. Solo los voy a ver. Mmm... ¡Ay, sí! Un pequeño vistazo no hará daño. ¡Ay, wow! ¡Ay, mío, mío, mío! ¿Un pelisquito? ¿Quién nos sabrá? Nadie, eso es seguro. Hazlo. Hazlo. ¡Alto! Una probada llega a la segunda y a la tercera. Y luego... Sin que te des cuenta... Ya no quedará nada. Necesitas los brownies. Merecen los brownies. ¡No la escuches! ¡Jamás te lo vas a perdonar! Aún peor. ¡Ellos jamás te lo perdonarán! ¡Hazlo! ¡Alto! ¡Hazlo, hazlo! ¡Por favor, no! No. Saben mejor si está toda la familia. ¡No es cierto! ¡No, no, no! ¡Espera! Es el peor día de mi vida. Lo siento, Tuffy. Es que no me acomodo para nada. Está mejor. Muy acogedor. Voy a ver un poco de televisión. Eso me ayudará a dormir un poco. Luego me sentiré mejor y lista para la escuela. ¿Ves estos trazos? Imagina que son mariposas. Perfecto. Listas para ayudarte a dormir. Esta noche en el Teatro Zombie. ¿Y pisaron de clases? Tengo que encontrarlo. Espera. Nicky no está en mi clase. Tranquilos, amigos. ¡Ya voy! ¿Yresa? No debiste quedarte en casa, Barbie. Tu grupo te necesita. Lo sé. Tengo que encontrarlos. ¡Hed! ¿Y los demás? No están. ¡Ya no están! ¡Llegaste tarde! ¡Ay, cerebros! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Arvin Roberts! Tú no debiste faltar a la escuela. Tuvimos que hacer el helado sin ti. ¡Sí! ¡Fue horrible! Solo fue un sueño. ¡Kent! ¡Dime que no me perdí la presentación! Ah... No. Será el último periodo. ¿Cómo te sientes? Skipper me contó que... ¡Bien! ¡Como nunca! Ok. He estado mejor. Pero estaré ahí para el sexto periodo. Lo prometo. En serio lo siento, Nicky. No fue tu culpa. No estaba mirando por dónde iba. Los accidentes pasan. Es una lástima. No creo que pueda hacer el show. Fue mi culpa también, chicos. Me emocionó demasiado cuando se trata de hockey. Y también con... El patinaje. Debí planear las cosas un poco mejor. Oigan. Miren quién volvió. ¿Quién es esa maravilla enmascarada? Ojalá pudiera tomar mi lugar en el show. ¿Quién dice que no? ¡Oye! ¡Espera! ¡Hola! ¡Ay! ¡Barbie! ¡Me asustaste! Oh, lo siento. Se me cayó el teléfono. Oye. Trabajé en mi canción toda la noche. ¿Quieres oírla? Sí. Pero... Luego... Se me... ...hizo... ...tarde. ¡Oh! ¡Hola, chica! ¡Hola, Teresa! No te había visto. ¿Ah? Programé tu casillero para que escuches mi canción cuando lo abras. ¿No es increíble? ¿Y qué te parece? Creo que... Tengo que ir a clases. Adiós. ¡Ah! 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 ¡Hola, Teresa! A ti te quería ver. ¡Ricky! Tengo que enseñarte algo. Después de que la enseñe yo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Teresa! ¡Barbie! ¡Teresa! ¡Barbie!